Algo que nosotros aprendimos desde que iniciamos el negocio fue que mantener a las personas de otros países cerca a nosotros era un reto. Igual empezamos a desarrollar, nosotros somos de Colombia, ustedes saben, y empezó a crecer el negocio en Argentina mientras estábamos en Colombia. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo que nosotros hicimos fue crear vínculos, crear amistad, crear actividades. Hoy por hoy es mucho más sencillo porque hoy puedes hacer una por una cámara y todo el mundo sabe conectarse por Zoom, todo el mundo sabe conectarse por WhatsApp. Antes era difícil, antes era más complicado porque antes no manejaban tecnología, hoy por hoy sí. ¿Y qué tienes que hacer? Mira, algo que nos funcionó a nosotros fue crear actividades. Actividades donde puedas compartir sueños, actividades donde puedas compartir también metas y qué busca esa persona con este proyecto. Actividades donde les puedas dar visión. Algo que es muy importante es compartir la visión. Comparte la visión con tus equipos de otros países, de otras ciudades y te lo aseguro que ellos lo harán de manera productiva, así no te encuentres con ellos. Y habla todos los días, ese es un tip muy importante, escríbele todos los días o llámalo todos los días porque eso hace que te vuelvas amigo de él.